La tradición nos habla de la aparición milagrosa de la Virgen, una tradición legendaria, y que, como muchos pueblos de la costa, tiene su explicación, busca su razonamiento, en la iconoclastia de los puritanos ingleses, cuando efectivamente en los siglos XV y XVI empezaron a arrojar sus imágenes al mar y muchas de ellas aparecieron flotando. Esta se dice que apareció en el fragor de una tormenta a unos marineros, a unos prácticamente náufragos, y que fue su acción salvífica la que les permitió recobrar el dominio de la nave y poder entrar en el puerto. Bueno, es una tradición que se comparte con la Virgen de la Barca, por ejemplo, de Muchía, en Galicia, o la Virgen de la Atalaya, en Puerto de Vega, la Virgen Blanca, en Luarca, o el Santo Cristo de Candás. Por lo tanto, es una tradición, como digo, centenaria y muy bonita y digna de recordar. Precisamente en el porfolio de las fiestas de Navia de este año se recoge por parte de Carmen Fernández Ochoa el testimonio de este hecho que había hecho su abuelo, Federico Ochoa de Malgor, que había sido un periodista aficionado, digamos, de Navia. Había sacado unos números del alfiler que hacía él a manuscritos y ahí había contado la historia de la leyenda de la Virgen de la Barca. La tradición de San Roque es súper centenaria, porque va muy relacionada, sobre todo, con el Camino de Santiago. Incluso hay gente, algunos eruditos, que dicen que el santo nunca existió, sino que era la personificación de una roca santa que había en la zona de Montpellier. En realidad, bueno, pues la tradición de San Roque va muy vinculada al Camino de Santiago. Y prácticamente en todos los lugares donde hay malaterías o donde hay tradición de paso del Camino de Santiago, pues suele haber imágenes de San Roque, en algunos casos también de San Blas, por supuesto, de María Magdalena y de Santiago. Sí, la fiesta de la Barca en Vigo, yo creo que tiene un precedente exactamente igual. En realidad, yo he oído contar a la gente mayor, algunos ya desaparecidos, obviamente, que tenían la tradición de meter una imagen de un santo, y yo creo que era el apóstol San Pablo que tienen allí en la capilla, para hacer rogativas por el agua. Y posiblemente la tradición de la Virgen de la Barca tenga un precedente similar. Obviamente, tampoco debemos olvidar que el origen de estos pueblos, de esta parroquia en concreto, se halla muy posiblemente en el Castro de Vigo, que tuvo una entidad realmente importante y que, evidentemente, ellos tenían una serie de deidades marinas y esto a los que rendían culto. Luego la Iglesia Cristiana sobreimpuso el culto cristiano sobre esas tradiciones paganas y entonces puede muy bien relacionarse el origen de este culto con, seguramente, algunas creencias anteriores. La Virgen que ahora, por cierto, tienen en la capilla es la Virgen de Begoña. Por eso, muchas veces, yo oigo a la gente de Vigo decir que es la fiesta de Begoña. Bueno, es la fiesta de la Barca, pero tienen una imagen, una talla nueva, que es la Virgen de Begoña. La imagen antigua de la Virgen de la Barca, pues no tengo noticia de que se conserve. Preview